Amaneciendo Más va pegando ese paso El pecho erguido Aunque han desecho pedazos A defenderse También vendrán por tu sangre La diferencia Que nunca te van a poder arrancar Más de las buenas Y una hermosa pequeñita La vida le dio Pa' que se amiguen con ella Un mismo escudo Nos malcria a todos iguales Si vas perdiendo Ahí es cuando más te vamos a ver Poniendo huevos que hace falta Salen a pelear Poniendo huevos que hace falta Salen a pelear Poniendo huevos que hace falta Salen a pelear Poniendo huevos que hace falta Un mismo escudo Y nos malcria a todos iguales, si vas perdiendo Ahí es cuando más te vamos a alentar Poniendo huevos que hace falta salir a pelear Poniendo huevos que hace falta salir a pelear Poniendo huevos que hace falta salir a pelear Poniendo huevos que hace falta